El jueves 3 de diciembre se realizará una marcha en Ciudad Universitaria a las 8 de la mañana para exigir el incremento al subsidio para la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Héctor López Sánchez, Secretario General del SUMA, llamó a todos los sindicatos de la universidad para que se unan en las movilizaciones. Realizar una convocatoria amplia a todos los sectores de nuestra universidad, es decir, estudiantes, trabajadores, empleados y a la comunidad universitaria para participar en una movilización programada para el día jueves 3 de diciembre a partir de las 8 de la mañana. López Sánchez aseguró que el Estado debe voltear a la UAPJO, ya que es la universidad más castigada del sur del país por los ingresos que reciben al año. El costo por alumno del subsidio promedio federal es de, en 2013, 68,899 pesos. En 2014 fue de 108,074 pesos. Y en 2015 es de 110,700 pesos. Mientras que la UAPJO en 2015 recibió no más de 38,000 pesos por alumno. El dinero que se está exigiendo es para mejorar la calidad, la capacitación y la profesionalización del personal, más y mejores investigaciones en las diferentes facultades, además necesidades de la misma universidad. El secretario del SUMA aclaró que no se debe de aplicar la eutanasia a la universidad pública. Agregó que se requiere de voluntad política por parte del Congreso del Estado y del Gobernador para mejorar a los profesionistas del futuro. La exigencia de un mayor incremento al subsidio universitario. Esta demanda está dirigida fundamentalmente a que tanto la Federación como el Gobierno del Estado voltee los ojos a esta que consideramos la principal universidad pública del Estado de Oaxaca. Ya que en estos últimos años ha sido precisamente la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, la universidad pública ubicada en la región sur-sureste, la mayor castigada presupuestalmente. El próximo jueves no habrá clases en Ciudad Universitaria. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas para MVM Televisión informó Joshua Ramos.